Me odio mucho Me odio muchísimo Qué bien Qué bien Todas mis cosas desaparecieron Qué bien Perdí mucho progreso En una sola caída Qué bien Bueno, ya estoy aquí abajo Podría aprovechar, ¿verdad? Au, ok No, definitivamente no me puedo quedar Me falta el escudo Corre, 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 corre Por favor, corre, corre, corre No me quitarás lo que me costó trabajo Corre, corre Ahora corre Solamente corre Corre ¡No! ¡Odio las cuevas enormes! Ay, ya estamos grabando Ya lo me oferencia Todos bienvenidos A posiblemente El episodio más triste De toda la serie Como pudieron observar Al final del video anterior No me di cuenta Que estaba todavía grabando Y básicamente Se grabó una tragedia Mucho progreso Del que tenía Se perdió Y básicamente Ya no tengo para hacer mi casa Ni para defenderme Aunque bueno Tengo algo de hierro Bueno Es algo Supongo que podré utilizar El carbón que tengo Bueno, aquí hay carbón Supongo que me va a dar Para coser lo suficiente ¿Verdad? Perfecto Aunque esto no repone El pico Si repone lo que es La cubeta Y las tijeras Bueno Algo es algo Pero seguramente Están preguntando Tony ¿Por qué no te esperaste A recuperar todas las cosas Antes de empezar Un nuevo episodio? La verdad es que No les hace falta razón Pero Pues ya que estamos aquí Dije pues Mejor hagamos la casa De otro material Pero de eso No me voy a enfocar El día de hoy Eso creo que lo haré Fuera de cámara Lo que quiero hacer Es aprovechar La mega rara invasión De animalitos Porque ya están apareciendo Varios Y no quiero que se pierdan Me gustaría aprovechar La oportunidad Voy a aprovechar el hack Claro que lo vamos a aprovechar Lo vamos a aprovechar Claro que lo vamos a aprovechar Así que en ese caso Voy a ocupar Mucha madera Que de hecho No tengo Porque la cosí Para que pudiera Hacer lo demás De la piedra Y voy por más madera Esa vaquita Tiene desde El episodio anterior ¿No tienes una compañera? Ok Ok me desvié del tema De querer encontrar Más madera Y me fui a ver Si podía encontrar Algo más al fondo Y encontré Este pantano Que Ajá Justo lo que quería Para mi Zona de cosechas Sin embargo No era lo que quería encontrar Lo que quería encontrar Con una pequeña esperanza Era poder ver Una aldea Pero no veo nada De hecho Creo que para encontrar Una aldea Tendremos que buscar Bastante Pero Cuando digo bastante Es bastante Ok Está anocheciendo Y estoy lejos de mi casa Lo siento Pero lo necesito Más que tú Ni siquiera debería Ponerme a explorar O sea No debería estar aquí Pero Bajo las circunstancias De lo sucedido anteriormente Requiero de mucha Muchas cosas Y honestamente Lo que busco Es una oportunidad Ok Bueno Encontré Ese tipo de hongo Que lo vamos a ocupar Mucho más adelante En un lago Interesantemente profundo Que no voy a averiguar Bueno No veo nada Supongo que sí Debería regresar Voy a regresar No veo absolutamente Nada que me sirva No por el momento Oh Una rana Curioso Honestamente No sé de qué sirvan Las ranas No sé si te ayudan En algo O Te protejan De alguien No estoy muy seguro Lo cual lo dudo Pero Podría ser Que sí sirvan De algo Digo Los gatos Te ayudan A ahuyentar Los creepers A ver Quiero avanzar Un poquito más Porque al menos Quiero tener Un nuevo tipo De madera Que pueda Estar farmeando Mucho más rápido Sin tener que Alejarme Tanto Creo Creo que allá Al fondo Hay otro tipo De árbol Que crece Mucho más Entonces voy a ver Si puedo Conseguir ese tipo De madera O a lo mejor Es que me está Estafando la vista ¿Es de jungla? ¿Es jungla? A lo mejor Y me estoy ilusionando Pero ¿esto es jungla? O es pantano? No es pantano A ver Tony Mejor regrésate Que Es que Quisiera seguir avanzando Porque Aldeas Necesito Ok Creo que sí estoy perdido Un poquito Nada más un poquito ¿A quién quiero engañar? Sí estoy perdido A ver No puedo estar muy lejos De mi casa Este tipo de árbol Ese era el que estaba En mi casa Así que Tengo que estar cerca Oh Un caballo Ajua Voy a hacer como que Eso no pasó A ver Voy a aprovechar el hack Y Y voy a Voy a Voy a Solamente 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 Voy a aprovechar el hack Bueno Ese es un indicio Para dejar de cavar Supondré que ahora Está Yendo Hacia acá A mi casa Sí Debería revisar Las coordenadas Pero no Oh Esto sí es importante Saber dónde está Espero recordarlo Espero Ve nomás El montón De vacas Ve nomás El montón De caballos ¿Por qué no hay Una aldea Aquí cerca? Venga Sé que pronto Encontraré mi casa Sé que pronto Veré mi hogar Tal vez Esté cruzando El río O el mar O esto que sea Vamos a ver Oh Ahí está mi pirámide Sí Lo sabía Lo sabía Ok Un detalle bueno Ya sabemos que para esa dirección Hay cosas que podemos ocupar Sabía que todo resultaría bien Ok Para terminar el trabajo De lo que había ocurrido anteriormente Voy a ver si ya puedo Terminar de hacer mi Apartado de cosechas Ok Ahora sí Ya está todo 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 Ahora simplemente Queda pues Esperar a que todo Se termine de Uy De crecer No me gusta bajar de este modo Y luego aprovechamos pues El resultado de las cosechas De momento Creo que ya tengo lo suficiente Como para hacer mi propia granja Tanto tiempo grabando Simplemente para poder construir Mi propia granja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué master soy para este juego? Por el amor de Arceus Pues bien Hay que encontrar un lugar Para que tenga un espacio adecuado Mis animalillos Y otra vez ya tengo hambre Así que bueno De primeras vamos a convertir Todo esto en madera Ahí estamos Y vamos a poner Un montón de palos También Ok Tengo 65 de estas vallas Para poder hacer un espacio Para mis animalitos A ver Tampoco quiero hacer el lugar tan gigante Pero que si hice algo Pues considerablemente grande Si este espacio es más que suficiente Simplemente voy a rellenar Para tener una especie de pared Y no gastar muchas vallas Y empezar a acomodar Y empezar a acomodar todo desde aquí Ok Dejaré este espacio para las vaquitas Haré un espacio para las ovejas Este apartado será para los cerditos Si es que llego a encontrar algo como para capturarlos Y lo sé Y lo sé Lo sé Sé que me faltan las gallinitas No me he olvidado de ellas Yo creo que esto es más que suficiente Aunque no me van a alcanzar las vallas Pues ahí está Ya tenemos nuestros apartados Para nuestros animalitos Ok Es hora de llamar su atención De alguna u otra forma Por eso tenemos el trigo Y las semillas Vengan mis preciosos ¿Quieren un poco de comida? Yo puedo darles comida Puedo darles comida Y un hogar Eso es Vengan conmigo Confíen en mí No los obligaré a reproducirse Ni a engordar demasiado Para mi alimentación Por supuesto que no Han caído en mi trampa Y como han caído en mi trampa Perfectamente Sin ningún tipo de problema Oigan ¿Pueden hacerme un poquito de caso? Gracias Excelente Todos ahora son Yugi Cayeron en mi trampa Pequeños Yugi Y podré llenar esto Absurdamente de ovejas Y tener mucha lana Hey ¿Tú no te quieres unir al grupo? Tomaré eso como un sí Ven 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 Ha Tenemos un Yugi más Ok Voy a dormir un rato Por cierto Ya que capturé unas cuantas ovejas Anécdota totalmente random Cuando recién empecé a jugar Minecraft Yo pensaba Que las ovejas Podían Bueno Creo que ahora sí se puede La verdad no estoy seguro Pero yo creía antes Que Ya ven que como la tinta Proviene de las flores Yo pensaba Que si tú untabas algo de tinta En las ovejas Decía Ah Me va a dar para siempre ese color Pero les digo Creo que ahora sí se puede hacer eso No estoy muy seguro Pero sé que si apareas una oveja De un color con otro color Sale Un color distinto Claro La lógica de los colores ¿No? Pero a ver Creo que eso de las flores No sé si es real ¿No? O O siempre Siempre fue mi imaginación ¡Oh! ¿Y si me da siempre Ese tipo de lana? A ver Quítate por favor Ok Sé que me da lana Amarilla Pero ¿Le vuelve a crecer amarilla? Eso Supongo que tendremos que esperar Para saberlo Pero Yo no recordaba Que se pudiera pintar What the fuck Se puede pintar Loco Aunque tenga otro color Ok Eso Está interesante No lo recordaba así Honestamente Yo lo recordaba distinto Aunque eso sí Esto me va a motivar muchísimo Para Querer conseguir más flores De otros colores Por cierto Me voy recordando Que tengo todavía Esta madre del pantano Que quería poner justo Aquí Y así podemos apreciar Todo esto ¿Y por qué se escucha un zombie? Oh Creo que ya sé por qué Cuando construí esto Dejé un apartado Abajo Y seguramente Ahí hay zombies Espero que eso No me perjudique Ok Bueno Ya tenemos ovejas Pero nos faltan Otro tipo de animales Así que vamos a buscar Esta vez a las vaquitas Ahora que lo pienso También vi caballos Pero no sé Si el trigo También atrae a los caballos Ok Aquí están los caballos Cerca de aquí Tienen que estar las vaquitas Allá están los otros caballos Que había visto ¿O son ovejas? No Si son caballos ¿Te imaginas que ahora está todo esto Excepto las vacas? Me va a doler Ajá Sí Perfecto Aquí están las vaquitas Vengan señoritas Vengan Yo puedo darles comida Refugio Y por supuesto Y por supuesto Una familia Confíen en mi Pequeños yugis O tal vez debería decir Pequeñas tea Porque son hembras Las vacas Y la única hembra Que hay en el grupo De yugi Es tea No sé No me busquen mucha lógica Estoy tratando de atraer A las vacas con trigo Por favor No 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 se quede ninguna atrás Ninguna se queda atrás Todas nos vamos Ninguna vaca se deja atrás Ninguna vaca se deja atrás Repitan conmigo Ninguna vaca se deja atrás Ninguna vaca se deja atrás Ninguna vaca se deja atrás Tea número 205 ¿Puedes hacerme caso? Tea número 208 ¿Puedes hacer...? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se separan tanto? Estamos muy cerca Estamos muy muy cerca Venga 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 Eh que curioso Hace un momento Estaban formaditas en línea Se vio muy bonito Oh le volvió a crecer El tono amarillo Yo tenía una oveja de amarillo Oh que buena onda Entonces se confirma Que si mantiene El color de la tinta Venga señoritas Disfruten de la naturaleza Tú no Porque estás en el lugar incorrecto A ver entonces Me gustaría hacer la prueba Ahora con la tinta roja Una vez teniendo la tinta roja Voy a ponérselo una de las ovejas Ahí estamos No 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 escapes Eres el experimento valioso No te puedes ir Y si luego de un rato Veo una oveja roja de nuevo Sabré que mantienen el Color de la tinta Que les integré Uh la verdad es que esto Me ha alegrado mucho eh Ah no he visto gallinas En los alrededores Lo cual me preocupa mucho Así que voy a hacer El experimento del huevo Creo recordar Que tiene un 25% De probabilidad De que Eh De un huevo Salga una gallina Sé que no es mucho Y solamente son cuatro huevos Los que tengo Pero Oh que buena onda No Oh si Oh si Soy el mejor Me la peyusqui Me la pelusqui Me la pitrusqui Me la cascusqui Me la canuki Y como tengo muchas semillas Puedo decirles a los pequeños Crescan de inmediato Pequeños yuguis Crece ya pequeña basura Que pedo Se comió todo un stack De 64 Y no evolucionó Bueno que lo haga la naturaleza Ah bueno si Bueno chica tu madre Tú también Bueno lo bueno es que Creció algo de trigo Puedo Agarrar más Bueno yo tengo 7 Sé que no es La misma cantidad Que le di al otro pollo Pero Espero que por lo menos Crezca algo A ver Pollito puedes venir No No te voy a dar Mis últimos dos O creces O no creces Hijo de toda tu madre Yugimuto Oh le creció de nuevo Oh si Ok 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 Esto 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 me gusta un chingo Bueno Podré haber iniciado Con un fail enorme Pero por lo menos Tenemos un buen progreso En la casa Pues bueno manitos Yo creo que hasta aquí Le voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo creo que para el próximo episodio Ya habré Recuperado lo perdido O sea El montón de stacks De piedra Que había ya Conseguido coser Y probablemente Para el próximo episodio Voy a terminar Haciendo una plataforma O sea ya Para el próximo episodio Van a ver por aquí Una plataforma Específicamente Para los árboles Que será el lugar Donde me ponga A recolectar madera Y no tener que estar Me yendo a lugares Para perderme Así que eso manitos Muchas gracias Por haber visto Y nos vemos En la próxima edición De Minecraft Solito Que aunque estoy solito La cosa está progresando Chao Chau 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 Gracias.